Voy a convocar a todos los compañeros para el día jueves en la asociación, que no falte ninguno, que vayan todos, porque el viernes tenemos una reunión muy importante en la Cámara de Diputados para tratar específicamente el tema ferroviario, porque bueno, estamos viendo de que los salteños nos estamos quedando afuera de todas las inversiones que hace el Estado con respeto a ferrocarril, todo se invierte en Buenos Aires y acá no hay nada, y llega únicamente hasta Tucumán. Los tucumanos tienen pasajeros a retiro, tienen todo, y nosotros acá estamos quedando afuera, así de que por eso nos hemos juntado con algunos diputados y se logró una reunión muy importante con todos los diputados de la provincia, como así también todos los compañeros ferroviarios de toda la provincia, todo el norte argentino. La semana pasada, hace dos semanas, estuvimos en Buenos Aires reunidos con un alto funcional, el gobierno nacional, con el ingeniero Baridó, que es su secretario de la Secretaría de Transporte, quien nos dijo de manera oficial que no va a haber, que no hay ni va a haber inversión alguna en el Belgrano Norte. La inversión... Es decir, ni de carga ni tampoco de pasajeros. Ni de carga ni de pasajeros. Es decir, no vamos... vemos por el suelo esta lucha que venimos hace años con los compañeros peleando por la reactivación del ferrocarril, de este sistema de transporte, peleando para que los compañeros exferroviarios recuperen su empleo. Y bueno, hoy nos estamos chocando contra esta pared. Oficialmente se nos dijo esto, no va a haber ninguna inversión. Así que bueno, este viernes estamos invitando justamente a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, donde se va a tratar este tema. Lamentablemente tenemos la sensación de que nuestros legisladores, nuestros representantes tienen miedo de hablar con el gobernador. El gobernador no habla al respecto con el gobierno nacional. Nosotros, como decía el compañero Velázquez, nos estamos quedando afuera. No tenemos ni el tren de carga ni el tren de pasajeros, algo que nos hace tanta falta. Nosotros veíamos en Buenos Aires que un boleto de retiro a Tucumán sale 70 pesos. Nosotros hoy estamos pagando a Salta, que son 50 kilómetros, 25 pesos. La verdad que estamos presentando este viernes un proyecto que tiene que ver no solo con el transporte de carga, sino con el tren de pasajeros. Un proyecto del tren, justamente, de pasajeros de Tucumán a Tartagal. Así que necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos. Necesitamos el apoyo de los comerciantes, de la gente del campo, de los empresarios. Justamente, que salgamos de esta burbuja, de que le planteemos al gobierno nacional de que nosotros los huemenses no tenemos recursos. Cuando hablan que tenemos centrales térmicas, la central térmica es la energía que producen, no la consumimos nosotros. Los trabajadores que hay allí no son de hueme. Entonces, no tenemos recursos. Vemos el ferrocarril como una alternativa, como un camino, como un empleo, recuperar el empleo, recuperar la vida, no solamente de hueme, sino de todas las localidades del interior de la provincia de Salta. Invitamos a que se sumen todos. Y bueno, desde allí estamos también gestionando los medios de transporte para poder llegar hasta Salta, ¿no? O sea, que vaya la mayor cantidad de gente posible. Sí, porque vienen los compañeros de Tartagal, de Embarcación, de Aguaray, de Moscón, y todos vienen para esta reunión muy importante.